Hola corazones, hoy os traigo un nuevo vídeo, hoy es viernes 5 de enero y hoy es el día especial, mágico, hoy por la noche vienen los reyes y espero que os hayáis portado muy bien, yo me he portado muy bien, he sido una niña muy muy buena y no he hecho nada malo y seguro que los reyes me traen cositas, muchas cositas bueno y yo quería hacer un vídeo hoy porque me habíais avisado alguna de vosotras que os lo agradezco mucho que estaba una de las reediciones que yo no tengo en el corte inglés más barata y a que no sabéis a dónde me he ido esta mañana me he cogido, me he ido y me he traído la última que quedaba y os voy a enseñar mirad esto, mirad lo que me he traído, es la última que les quedaba ya sabéis que la han rebajado en el corte inglés, me parece que son 20 euros de lo que costaba cuando salió en el 2022 y encima, mirad esto al tener la última que les quedaba, porque ya os digo que no van a salir más porque ya salieron en su momento y las que se vendieron se vendieron pero mirad, me ha venido, o sea, me ha venido no, la he cogido yo y está pues destrozadita veis, que está todo levantado, todo esto despegado y tal, esto hundido para adentro y entonces hablando con la chica, se lo dije, me decía ella ¿la caja la quieres para algo? y yo le decía no si la Nancy está bien y la Leslie está bien, no necesito la caja para nada porque yo no las guardo en caja, las guardo en vitrina y me dijo, bueno, pues si te la llevas así tal cual, te hago un descuento de 5 euros yo no sabía que el corte inglés hacía esas clases de cosas yo no sé si lo hacen de manera puntual pues eso, para quitárselo de encima algunas de las cosas o algo o no sé, o vino el espíritu de la Navidad a esta muchacha y dijo, pues la vamos a dar 5 euros pues muy bien, total que me quitaron los 20 euros que a todo el mundo le quitan por el descuento y por esta caja, porque es que mira como está ya no la puedo, la gente que colecciona y las guarda en cajas esto ya es un despropósito, ya no te la vas a llevar porque está todo levantado por aquí, ¿no veis? pero en sí, la Nancy está bien y la Leslie también la vamos a sacar de la caja pero yo juraría que están bien mirad las fotos promocionales que hicieron en su momento me encantan yo ya no tenía, yo ya os dije que no tenía ninguna Leslie solamente la Leslie negrita la del año pasado, la del 2023, la negrita y me gustó, me gustó su tamaño y tal y esta era una de las reediciones que bueno, que estaba en mi lista porque ya sabéis que yo empecé hace muy poco a coleccionar Nancy's en concreto a finales más o menos del 2022 y bueno, pues cuando empiezas pues haces una lista y de las que te gustaría tener y tal y esta era una de las que me gustaba tener y aprovechando eso, lo del corte inglés dije, bueno, y como me habíais avisado de que estaba más barato y tal pues mejor oportunidad ahora imposible a ver si no me cargo la caja más de lo que está allá porque para sacar esto ahora tela tela porque se está desmoronando por todas partes mira, ya lo he conseguido sacar bueno, la caja la pobre cajita mía esa me ha quedado para los restos pero bueno, ya os digo que a mí eso me daba lo mismo y ellas están perfectas pues para qué más poner una pega bueno a mí que estén vestidas de colegial pues me gusta me gusta mucho y tal pero bueno las voy a vestir de otro rollo porque me gusta más de otro rollo y me habría gustado que la Leslie habría sido con el pelito un poco más largo igual no sé pero bueno la Nancy es preciosa me encanta me encanta yo creo que de este tono de piel de piel digo de cabello yo creo que no tenía ninguna porque las tengo más rubias y no así y me gusta me gusta y ya os digo que eso que siempre te intentas hacer de reediciones pues anteriores ¿no? pues para hacer un poco más grande la colección y mejor oportunidad que esta pues pues la verdad que no podía dejar de aprovechar la oportunidad a ver el certificado bueno esto es lo de siempre esta es la auténtica Nancy que famosa lanza en el mercado en los años 60 y que ha sido 70 y que ha sido recuperada como muñeca de colección esta es Leslie la hermanita de Nancy que famosa lanzó en el mercado en los años 70 y que ha sido recuperada en la reedición del 2022 no vienen no vienen numeradas o sea que no sé de cuántas tiradas estaremos hablando de esta Nancy pero a ver no sé la consigo mira ya las he conseguido sacar mirad es preciosa me encanta me encanta estas pequitas esos ojos pero me habría gustado igual más con con el pelito un poco más largo la verdad viene con estos plastiquetes aquí que viene enganchado aquí que hay que tener cuidado porque si no te llevas medio pelo ya os digo me habría gustado eso que tendría un pelín un poco más largo el pelo pero bueno le nace desde aquí y todo esto es flequillo pero igual se le podría peinar de alguna manera no sé y sacarla bueno ya lo iremos mirando a ver porque en algunas algunas algunos cachos se la ve como un poco de calva no sé que igual soy yo no más pero no sé ya la quitaremos esto con calma y miraremos a ver si se la puede peinar de otra forma no sé el corte de pelo es como un poco rarillo porque tiene mucho por delante mucho de flequillo y poca poca por detrás pero bueno ya intentaremos acercárselo un poco mejor y no tanta cantidad de aquí adelante bueno ya con más tiempo mirar viene con unos pendientes de botoncito de estos blancos su pichi que este está mirar que bonito luego después da muchas muchas posibilidades ¿no? voy a ver que me cargo las braguitas estas malas luego a este se le puede poner con otra camisa o con otras cosas que que ni tan mal viene con las braguitas estas malillas que sigo diciendo lo mismo para ser un una una muñeca de supuestamente de colección pues podría mimar un poco más esos detalles y poner braguitas un poco más tal y luego la camisa que me parece muy mona lo que pasa es que no las veo no sé como colegialas no las veo me gusta más vestirlas igual un poco más a otro rollo los calcitinitos aquí marrones y esto que debe de ser siempre el mismo calzado de de leslie porque la negrita venía con esos dos modelos uno negro y otro marrón y bueno y por lo demás veis está perfecta no tiene ningún fallo ningún defecto y por simplemente por la caja pues oye no la veo así nada nada raro yo os digo el pelo que bueno habrá que ponérselo de otra manera y otro rollo pero bueno y aquí tenemos a su hermanita con estos calcitinitos rojos estos zapatos de botón negro he visto que hay algunas que me habían comentado que tuviera cuidado me habíais comentado alguna de vosotras que tuviera cuidado cuando se iba a picar con ella que algunos zapatos de esta en concreto estaba como muy a presión y que algunos estallaban en mi caso están bien o sea que genial viene viene con las calcitinitos rojos la faldita pero ya os digo yo la veo pues eso me la imagino de otro de otro tono la verdad de otro de otro tono no de otro vestida de otra forma me la estoy imaginando en otra versión no de colegiala y además no sé si os pasará a vosotras pero yo cuando iba al colegio iba vestida con uniforme el mío era un pichi pues parecido al de leslie pero en un tono azul marino un poco más oscuro que era casi casi negro y luego teníamos un una camisa blanca una corbata del mismo tono del pichi y unos zapatos negros o azules y unas medias blancas y no me gustaba nada pero nada nada vestir así y estuve un porrón de tiempo vestida así hasta que ya cuando uno va cuando no sé si fue en cuarto de la ESO así que ya nos dejaban vestir de calle que ya ya era otra cosa ya vestía cada uno a su a su rollo porque es que parecíamos todos como corderitos al matadero igual no me gustaba nada entonces cuando la he visto así si es una reedición que ella me parece muy mona y la leslie también y tal pero vestía de colegial porque no me trae buenos recuerdos entonces pues la voy a vestir de otra manera porque me gusta más y ya os digo yo creo que con este tono de de pelo yo creo que no tengo ninguno o sea que super 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 bien viene con las braguitas estas malas que ya es algo habitual y tradicional porque yo no sé si empezaron a ponerlas en el 2000 en el 2020 o a finales 2019 ya las las malas porque más o menos por lo que tengo yo entendido por ahí empezarían a abaratar los costes de las braguitas que a mí me parece un error porque ya os digo que estas estas muñecas no son para para jugar o en teoría no son para jugar son más para el mundo del coleccionismo entonces pues mima esos detalles ¿no? pues pon unas braguitas un poco más decentes que a todas nos gusta tener a todos los coleccionistas nos gusta tener braguitas pues decentes y monas a nuestras muñecas ¿no? para ponerlas en las estanterías y demás pero si las quieres poner te las tienes que comprar tú sola y eso es lo que hay lo de las coletas si me si me gusta ¿eh? igual la dejo así un poco con las coletillas no sé ya las vamos a poner de pie para que se vean mejor mirad aquí se ven mejor ya habéis visto el título del vídeo de cómo la voy a llamar las voy a llamar a Nancy Samantha y a Leslie la voy a llamar Tabata por la serie de embrujada bueno en algunos países se dice hechizada pero aquí se decía embrujada no es de mi época pero me gustan las las series antiguas y bueno pues las he visto y me ha venido ese nombre a la cabeza mirad aquí se ve mejor mirad que carita más mona esas cejas esos ojitos azules me gusta me gusta pero ya os digo que que en cero coma la voy a cambiar y la voy a poner otro rollo y no decolegiarla lo que no sé si las coletillas igual dejarlas no sé porque me parecen así como muy tiernas muy monas ellas y sí que es cierto que que con los medias sí que cuesta un poco más de poner el el zapato negro de botón pero digo yo que sea porque sean muy justos y con las medias pues igual habría sido una talla un poco más grande pero bueno si se le pone algo sin las medias igual le quedan bien también de momento no están estallados ni nada o sea que que bien bien y aquí está leslie que le he sacado solo un poquitín de flequillo voy a probar a ver que hago porque es que era demasiado flequillo para delante y poca cantidad para atrás que se me imagino que eso es porque el peinado de entonces se llevaba así no sé pero lo voy a hacer alguna prueba a ver como me gusta más y también en cero coma la voy a quitar la ropita porque porque cuando me llegue he pedido a Maitavik unas cositas para Leslie así que en cuanto me lleguen cositas la probaremos a ver que tal le quedan las cositas de Maitavik y ya os contaré pero vamos en sí es muy bonito el traje lo que pasa es que a mí pues eso así que nada corazones antes de despedir el vídeo pues quería agradeceros mucho que estéis ahí a los nuevos suscriptores a los que ya estabais que os adoro que cada vez somos más que soy muy muy feliz que nada que paséis una buena semana que os traigan esta noche muchos regalitos los reyes yo he sido muy buena y yo me he portado muy bien y esperemos que algo algo me traiga Baltasar algo me traiga yo la carta la he hecho los deberes los he hecho así que veremos a ver así que nada corazones lo dejamos aquí el vídeo lo he dicho que os traigan muchas cosas los reyes y hasta el próximo vídeo